Bienvenidos a Nuestra Voz Vuelve el calor Y hacerte mucho, muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Mira como este loco Por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Yo hay que decírtelo Como es que te quiere Y es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo, amor y alma Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu calma Y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Quererte Que te esté mucho, muy feliz Que mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu calma De tu calma Y sentir Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre CC por Antarctica Films Argentina